Bueno, comenzamos un nuevo gobierno, un gobierno que se ha denominado por sí mismo el gobierno del cambio y bueno, todos los cosamalopeños de alguna manera esperamos que así sea, que las cosas cambian de verdad, que hay un compromiso de todos los servidores públicos que se encuentren ahí en el ayuntamiento. Sin lugar a duda me tocó participar en esta campaña electoral y bueno, la verdad que se trabajó muchísimo a pesar de la carga que tenía el partido hicimos cosas interesantes, cosas importantes y se hicieron de la mejor manera posible, sin brincarse ningún estatuto y sobre todo violar la ley electoral. Marchamos en base a apegado a lo que dice la ley electoral y lo hicimos muy bien además. Es una época, porque es una época de lluvia, es una época de mucha agua en cosamalope. Es una verdadera lástima ver cómo las calles están inundadas de todo lo que los cosamalopeños hemos sembrado y déjenme decirles que no es agua de lluvia, lamentablemente es agua de drenaje y no podemos dejarle todo al gobierno, debemos de realizar una cultura de cambio. Y quiero decir con esto que debemos empezar a sembrar a nuestros hijos los valores del medio ambiente. Es importante que ellos entiendan que lo que pasa ahí afuera en la calle es producto de lo que nosotros hemos hecho a nuestro cosamalope. Que definitivamente ahora los proyectos que haya encaminados a aguas residuales se aplique de manera correcta y oportuna. no podemos seguir experimentando en cosamalope, debemos dar un seguimiento y ojalá que así sea. Yo pues de manera personal quisiera invitar a los que van a participar en este cuatrienio que viene, en este periodo, en este periodo, que trabajen arduamente. Es un reto enorme en Cosamalope. Y estos años no son suficientes para sacarlo del resalto. Ojalá que mínimo se empiecen a ocupar de lo que realmente nos aqueja los cosamalopeños. Y por qué no empezar por los drenajes. Por ahorita es todo lo que puedo opinar y esperemos que se haga de la mejor manera posible el cambio que tanto han prometido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.